Santiago Barrera, gestor del equipo de ingeniería de la operación Agua y Saneamiento de EPM. El Ministerio de Protección Social, en su resolución 2115, saca una serie de reglamentos para que tanto el prestador del servicio, que es EPM, como el usuario, ayuden a garantizar la calidad del agua y su mantenimiento, y así evitar problemas de salud pública. EPM tiene la responsabilidad de entregarle al usuario agua de excelente calidad, pero como el agua es almacenada internamente en los tanques de edificios, esa calidad puede sufrir cierto deterioro con el tiempo. Entonces, el Ministerio también entrega unas responsabilidades a los usuarios. Una de ellas es renovar el agua constantemente, no dejarla almacenada más de 48 horas, porque puede perder sus características de calidad, pero adicionalmente es muy importante hacer el lavado de esos tanques cada seis meses. ¿Por qué? Porque como el agua trae ciertos elementos que arrastra las tuberías y adicionalmente en el mismo tanque se presentan procesos de desprendimiento o de desarrollo de películas de organismos, el agua también puede presentar un deterioro en esos tanques. Eso obliga a que el usuario cada seis meses haga el lavado y la desinfección del tanque, retire esas películas y logre así ayudar a garantizar que la calidad del agua se mantenga. Esta responsabilidad puede ser vigilada por las secretarías de salud de cada municipio, quienes tienen la potestad de acercarse hasta las instalaciones y solicitar a las administraciones el servicio.